Bueno, pues buenos días a todos por acompañarnos hoy aquí. Venimos a visitar aquí en Villalbilla de Burgos este centro Crecemos. Me acompaña el alcalde, me acompaña la diputada de Servicios Sociales de la Diputación de Burgos, el delegado, la gerente, la directora general de Familias, porque este es un ejemplo de la apuesta de la Junta de Castilla y León por el mundo rural. Es una apuesta por la conciliación, es una apuesta por las familias y es el mejor ejemplo de colaboración entre las distintas administraciones. Lo hemos dicho siempre, la grandeza de los Servicios Sociales de Castilla y León es que es un compromiso de todos, de la Junta, de las entidades y en este caso de la Diputación, del Ayuntamiento, de las entidades locales. Venimos a visitar un centro Crecemos, programa que se ha ido mejorando año tras año. Son 278 los centros que hay en Castilla y León, con el programa Crecemos, son guarderías, son centros de conciliación para niños pequeñitos de 0 a 3 años en aquellos municipios pequeños que no llegan a tener un aula para 15 niños. Los centros Crecemos siempre tienen menos de 15 niños. Nos comentaba el alcalde que hoy hay aquí 14. Son 27 los centros que hay en Burgos, 4.170 plazas en Castilla y León, 405 en la provincia de Burgos. Y el compromiso que hemos adquirido es que el año que viene el programa sea gratuito para todas las familias. La Junta asumiría la parte, en este caso, de las familias, pasando el programa a una inversión total de 6 millones de euros, incrementándose 2 millones con respecto a la actual que tenemos. Seguimos en colaboración con la Diputación, con el Ayuntamiento, pero nosotros asumimos la parte de las familias, de manera que esos niños de 0 a 3 años que vienen a estos centros en el mundo rural, sea gratuito para todos ellos. Apostamos por el programa Conciliamos. Se publican hoy las bases, se abre la convocatoria el día 1 de junio. 110 centros, 110 municipios tuvieron el año pasado el programa Conciliamos. A lo largo del año fueron más de 12.000 los participantes en el mismo. Y este año incorporamos como novedad la gratuidad del programa Conciliamos para los menores procedentes de Ucrania. Independientemente de que las familias con las que están o sus padres cumplan o no los requisitos, creemos que es la mejor manera de integración de estos niños dentro de nuestra sociedad y también de tratar de paliar la situación que están viviendo en su país. El programa Conciliamos será gratuito para todos estos niños. Y por último, creo que es importante recordar, se abrió el día 23 de mayo el plazo para las familias para solicitar la ayuda del bono Concilia, 750 euros por cada menor, no por familia, sino por cada menor de cero a tres años. Un programa que dentro de ese compromiso manifestado por el presidente en el propio discurso de investidura, incrementa su presupuesto. Se incrementa en un 25% más, pasa de 8 millones a 10 millones de euros. Y el plazo de solicitud del mismo está abierto para el 23 de junio. Anunciarles, señalarles que en menos de una semana se han presentado ya 8.400 solicitudes a fecha de hoy para esa ayuda, para ese programa. Como ven, es la apuesta de la Junta de Castilla y León, es la apuesta de esta consejería por la conciliación, especialmente en el mundo rural. Es la línea que venimos trabajando y desde luego es la línea que queremos seguir trabajando y mejorando todos estos programas que tenemos en marcha.